Música Música Wichara, wichara, wichara Música Mama Jafe, Mama Jafe, Mama Jafe, Mama Jafe, Mama Jafe, una jambo Mama Jafe, Mama Jafe, Mama Jafe, una jambo Yanti es Mama Jafe, cosa gani mi vida faña Nathalie, bona kaketu, nene Mama Jafe, Mama Jafe, una jambo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!